La Secretaría de Gobierno del Departamento de Arauca confirmó que en lo que va corrido del año se han presentado más de 200 homicidios desde que comenzó esta confrontación entre la guerrilla de las disidencias de la FARC y del ELN. Han hecho una alerta temprana al Gobierno Nacional para que le preste más atención al Departamento de Arauca. Más de 200 personas han sido asesinadas en el Departamento de Arauca en lo que va corrido del año. Al parecer la mayoría son por la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Bueno, estamos alrededor de los 185 muertos, homicidios en el departamento. Esta situación es lamentable y ha generado una alerta a nivel departamental, a nivel nacional. La fuerza pública en su momento incrementó parte del pie de fuerza, sin embargo notamos que ha sido insuficiente, sobre todo en la policía. Hubo un anuncio por parte del director nacional de la policía de más hombres para el departamento, sin embargo en el último Consejo de Seguridad se nos anunció 42 efectivos más para Arauca. Pues es una cifra que realmente es insignificante para la necesidad que tienen específicamente los cascos urbanos y específicamente, por ejemplo, el municipio de Saravena. Según el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, en Arauca se mantendrá el Plan Democracia con un refuerzo policial que llegó. Sin embargo, para este proceso electoral que pasamos y el que viene, se mantiene el Plan Democracia, evitando que los grupos al margen de la ley, quienes se dedican a hacerle daño a nuestro territorio, pues lo logren hacer con tanta facilidad como en otros momentos lo han hecho. Existe mayor presencia de la fuerza pública, sin embargo entendemos que en nuestras condiciones actuales no es suficiente, por ello también se está trabajando con autoridades locales para tomar medidas que permitan de alguna manera restringir algunos derechos y evitar estos hechos delictivos, especialmente en Saravena. Para el jefe de la cartera de gobierno, la mayoría de los homicidios es por la confrontación entre el ELN y las disidencias de la FARC. La gran mayoría, la gran mayoría de estos homicidios son producto de la confrontación que existe entre el ELN y las FARC en nuestro departamento que empezó el 2 de enero de este año. También se ha solicitado ayuda a la comunidad para que denuncien a los sicarios que vienen cometiendo estos asesinatos. Bueno, realmente hay que entender la coyuntura y las circunstancias de nuestro departamento. Se está pidiendo, por supuesto, apoyo a la comunidad, apoyo a la ciudadanía, porque parte de la información que se tiene o se puede obtener para esclarecer estas situaciones viene de la misma comunidad, más cuando las autoridades no tienen la capacidad de evitar estos hechos. Sin embargo, aquellos acontecimientos que se han dado en zona rural, pues las autoridades vienen adelantando las investigaciones y estableciendo cuál o qué grupo es el que ha cometido este tipo de hechos lamentables y este tipo, bueno, los homicidios realmente. Hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca no han confirmado el homicidio de un líder social en el municipio de Tame. Estamos esperando confirmación porque realmente esa información llegó por redes abiertas y esperamos que, o medios abiertos, esperamos que la fuerza pública en cualquier momento nos indique realmente o oficialmente qué ha sucedido en este caso. La Fiscalía General de la Nación ya ha esclarecido algunos homicidios en esta región del país en lo que va corrido del año.